¡Suscríbete! Hablando de códigos pueden usar el código Pato en Scoff Gaming para un control profesional con descuento Por último las estadísticas dicen que todos los que ven estos videos nadie está suscrito Así que suscríbanse y activen la campanita ahora mismo para que Lana Rhodes les pegue el trompetón digno del Olimpo solo por suscribirse ¡Ah no manches! ¡Qué viejota! Como ya es costumbre en cada temporada hermanos vamos a ordenar todas las skins de peor a mejor según la opinión de Patito Siempre lo hacemos, no hay temporada en la que no lo hayamos hecho, bueno si hay un chingo pero desde hace un rato siempre lo hacemos Y antes de comenzar les recuerdo rápidamente que si ustedes quieren un control profesional ahorita mismo en Scoff Gaming hay descuentos de Navidad Y aparte ustedes pueden obtener un descuento adicional con el código Pato ¡Vamos con el video! En nuestro puesto número 7 en la peor skin según Patito vamos a hablar de Riz Así es, Riz este pues patrullero galáctico no sabría como decirle a este tipo que ni siquiera sé decirte si es un tipo o una tipa ¡Ah es un tío! No sé decirte si es ella o él me dijo me llamo Raquel y pensé será ella o él La verdad no tengo que decir de esta skin hermanos si la analizamos a profundidad y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo Los estilos no están tan chingones solo cambia de color realmente no hay un cambio en los estilos que tú digas ¡Ah no mames! me sorprendió por este estilo este skin vale la pena Entonces se me hace una skin muy simple, una skin sin chiste que la verdad queda para mí como la peor de este pase Porque está muy simple y como que no tiene algo impresionante que ofrecer ¡Ah no es relevante! ¿Y por qué no es? Porque es mujer ¿verdad? ¡Qué machistas! A continuación hermanos en nuestro puesto número 6 tenemos a Maeve Maeve es una skin que si me gustó la verdad es algo que se me hace cool Tiene bastantes estilos, tiene piezas que le puedes añadir, detalles que le puedes quitar Le puedes poner ahí una colita que es reactiva, le puedes poner ahí el cabello reactivo también que parece que es medusa La verdad no se me hace una mala skin para nada Pero yo creo que hay cosas más impresionantes en este pase Sin embargo no descarto que es una muy buena skin que tiene estilos bastante chingones Que la verdad es una skin que probablemente voy a estar rockeando a lo largo del pase No soy muy fan de la combinación de colores que tiene Pero sin duda alguna es una skin que está fachera, no está pijerita La veo en la calle y la saludo No le niego la mirada como a la estúpida de Risa Ella la ve en la calle y digo Pito, a ti no te saludo Pero a Maeve sí la saludo, se ve buena onda Así que tiene un buen estilo, tiene buenos colores Tiene buenos aditamentos para los estilos Y las diferentes cosas que le podemos agregar Así que vale la pena, está facha, me gusta Y se lleva al puesto número 6 Porque adelante hay cosas más facheras hermanos En nuestro puesto número 5 hermanos Tenemos la skin de Cóndor Que tiene unos estilos personalizables bastante facheros Y lo que me agrada de estos estilos es que cambian la skin A un grado en el que tú dices A su puta madre, ese güey no es Es como tu compita, el que se corta el cabello bien culero Y un día ya no se lo corta culero Y dices, ese no es mi panita Literalmente cambia la skin en su totalidad Por así decirlo Entonces, podríamos decir que estas son dos skins en una Lo cual para mí le agrega más valor Aparte de que el estilo principal Me recuerda mucho a Genji de Overwatch Y la verdad Overwatch me gusta un chingo Y por eso se lleva este puesto en mi top La verdad, siento que muchos van a estar en desacuerdo Y muchos van a querer poner a Maeve aquí arriba en este puesto Pero por el diseño de la skin Y por el hecho de que los estilos cambian demasiado la skin Para mí se lleva este puesto Y tiene más valor que la Maeve Como les digo, Maeve no se me hace una skin Mala Ni nada por el estilo Pero me agrada más la paleta de colores de este skin Aparte de que se ve más de panita Tiene un diseño más perro Y yo creo que me voy más por el diseño de la skin En esta ocasión Porque pues se parece al puto Genji Y tú te pareces a Genji Claro que no te pareces a Genji hermano Y este güey sí Entonces se merece este puesto en el top En el puesto número 4 Ya acercándonos al final de este top Tenemos a un verdadero crack Hermanos, no me lo pueden discutir Yo sé también que a muchos les hubiera gustado verlo más arriba Pero hay más Hay más, más adelante hermanos Les estoy hablando de Man Cake Les estoy hablando de este güey Que es una skin hecha de hot cakes No mames, hasta tiene la mantequilla ahí En la tapita de la cabeza Tiene mantequilla de munición ahí en su carrillera Y tiene un detalle Que en lo personal me mama muchísimo Y por eso se lleva un puesto tan alto en este top En primera Es una skin hecha de hot cakes Los hot cakes son facha Los waffles son más facha No creo Pero no le hago el feo a los hot cakes Y el detalle aquí Es que conforme le vamos agregando estilos Se va haciendo más vaquero Es un puto vaquero Hecho de hot cakes La puta madre hermano Yo sé que estás de acuerdo conmigo Con estos argumentos Y aparte Le vas agregando a los estilos Y le pones sombrero Le pone bigote Se pone ahí Es su paliacate No sé qué más quieres hermano Es un vaquero Hecho de hot cakes A mí me maman los vaqueros Están bien chingones los vaqueros Y este es uno hecho de hot cakes Así que Se lleva un puesto Porque los colores están chingones Si se ve como del oeste Así Y aparte La skin En lo personal Me gusta mucho Tiene una combinación De colores muy facha Los estilos Que le van agregando Conforme los subes de nivel También están muy chingones Y sin duda alguna Es una skin Que vale muchísimo La pena Y trae un bigotazo Así que para mí Mancake Se lleva este puesto En el top A continuación hermanos Tenemos a Menas La verdad Es una skin Que está piolísima Es un gladiador Que la verdad Está mamadísimo Tiene unos colores Que la verdad Me parecen una chulada Y el estilo final Se me hace Una verdadera joyísima A mí siempre me han gustado Mucho las calacas chidas Este skin En su estilo final Sin duda alguna Es una calaca chida Que como les digo Conforme le vas aumentando Cosillas Y le vas agregando Cosas a la skin Se va poniendo muy chingona Y esta sin duda alguna Se ve bien cabrona En su fase final Se vuelve como les digo Una calaca chida Y los colores Están impresionantes Ese detalle En morados Que tienen el detalle De la ropa Se ve increíble Por ejemplo Ahí en los ojitos de medusa Se le prenden los ojos De morado O empieza a sacar Flamita de color morado La verdad Es una skin Que se ve muy chingona Se ve mamadísima No soy muy fan De las skins masculinas Pero esta tiene algo En especial Que me llama bastante La atención Y en game Se ve de huevísimos La verdad Es una skin De la que yo No voy a ser muy fan Pero reconozco Que esta muy chingona Como les digo No soy tan Apegado a las skins masculinas Pero esta probablemente La vaya a rockear Porque tiene estilos La verdad Que estan bastante cool En el numero 2 Hermanos La verdad Yo se que muchos Me la van a mentar Yo se que muchos No van a estar de acuerdo Conmigo Pero hermanos En el numero 1 No esta Mandalorian Que dijiste Putito Asi es Mandalorian Esta en el puesto Número 2 Y todos se estaran Preguntando No Pato La re puta madre Que estas haciendo Y si Hermanos A continuacion En el top Les voy a decir Por que Pero a ver Yo creo que Lo decidiria Como un empate Hermanos Pero como hay que poner Una numero 1 Voy a poner La siguiente skin Que ustedes ya saben Cual es Porque solo queda una Pero realmente Es un empate Es un verdadero empate En el puesto numero 1 Pero como me gusta Un poquito mas La skin que viene La puse en el 1 Pero tomenlo como un empate Hermanos Mandalorian Es una skin Que esta impresionante Trae al Grogu Ahí poca madre Da vueltecillas Yo no se Yo cuando veo La skin Con ahí La mochila Del niño Yo digo No mames Me imagino ahí Corriendo por un pastizal A los dos Con la cancion De Queen De You're my best friend La verdad Es una joyisima Y aparte La personalizacion De la skin De Mandalorian Esta muy chingona Porque le puedes Mover el casquito Cosas asi Tiene detalles Que le puedes ir agregando Entonces esta Muy personalizable La mochila esta de huevos Y la skin Ni se diga Es una de las mejores skins Que ha visto Un pase De batalla Pero para mi Es mejor La que se viene A continuacion Pero aun asi Como les digo Tomen esto Como un empate En primer lugar Pero bueno Voy a poner la que sigue Un poquito mas arriba Un micropixel De Chichi Mas arriba Asi 0,0 Puntos Mas a favor Porque No se En lo personal A mi me gusto mas En el primer lugar Lexa Hermanos Como les digo Para mi es un empate Pero le tuve que dar El primer lugar Porque Mandalorian Esta muy chingona Hermanos Aceptemoslo Este cabron Ni deberia de entrar En el top Porque ya por el simple Hecho de ser el Es una mamada Aunque no tuviera Estilos Aunque no tuviera Nada Esa skin Por si sola Ya es una chingoneria Asi que le vamos a dar La oportunidad A una skin Que es de pase Que no es de ninguna saga De participar Porque no Y pues si Como les digo Lexa Hermanos Todos esos cabrones Que les gustan Las waifus Todos esos cabrones Que dicen Estan mas que emocionados Porque es una mona china Textualmente Es una mona china Y muchos diran Pato ya había skins De monas chinas Hermano Esas skins de monas chinas Se quedan pendejas Al lado de esta El diseño Hermanos Esta excelente Que tenga un detalle De comic Dentro del juego Ya lo hace Una verdadera chingoneria Yo se que no es nada nuevo Pero con el concepto De mona china Combina bastante bien Los estilos Estan increíbles Tienen una combinación De colores Muy fachas Si bien lo único Que podría llegar a cambiar Más o menos Es el color Porque pues no hay Como que un cambio físico Pero aun así La combinación de colores Se me hace excelente Y el hecho de que sea Una mona china La verdad A mi me gusta mucho Porque pues Pues no se Yo también Estoy del lado De los weyes Que están emocionados Por sus waifus Yo era fan de bulma Cuando veía dragon ball Y era pequeño Yo me sentía Como el maestro roshi No la verdad No Eso si ya está un poco Enfermo hermanos Pero bueno Para mi El primer lugar Se lo lleva a lexa Porque es una skin De mona china Tiene estilos chingones Los colores Están bastante facha Y aparte Tiene un plus Que es que tenga El estilo de comic Que tenga este acabado Como de caricatura Que podemos ver en el juego Que es un detalle Bastante cool Algo así como Lo que tenía Tientina Cuando la pasabas A su modo Como comic Eso también estaba Muy chingón Así que pues nada hermanos De verdad Espero que les haya encantado Este video Recuerden apoyar a la gente Que está detrás Del gorila soviético Pablo en imagen Drip En edición de video Siempre es un placer Comentar para ustedes Espero que se le hayan pasado Excelente Y nos vemos en futuros videos De la nueva temporada Hermanos Disfrútenla mucho Y compren su pase Con el código gorila soviético Un abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente video Adiós Facha Facha